Y en otras informaciones, a esta hora tenemos vía telefónica al ministro del Poder Popular de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien tiene información de último minuto para todo el país. Lo escuchamos, ministro. Buenas tardes. Buenas tardes, camaradas compatriotas, venezolanos todos, especialmente el pueblo zuliano. No, cumpliendo la instrucción de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, quiero informarles que el día de hoy, en la madrugada de hoy, aproximadamente a las 3 y media de la mañana, se detectó que habían tumbado 5 torres eléctricas. Habían tumbado 5 torres eléctricas, las torres 17 y 18 que van paralelas, y de las 19, las 2, cayó una. Eso es en la zona, en el municipio Mara, la línea Peonías Cuatricentenario. Aquí, desde hace tiempo, veníamos alertando de que quieren reeditar la situación que sucedió el año pasado. Precisamente hoy, hace un año, sabotearon el cable subglacustre. La idea, causar el malestar, en aquel momento se acercaba la Navidad, también habían comicios. Esta vez, además de causar el malestar, tratar de crear la sosura, el caos, el desasosiego, también tenemos que recordar que próximamente, dentro de muy poco, el 10 de enero, se proclamará la reelección de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025. No hay duda alguna que la ultraderecha y la oligarquía colombiana está detrás de todo esto, porque como ustedes saben, estando yo trabajando en el Zulia, cuando cortaron el cable, agarramos una banda conformada por 21 personas, de las cuales fueron detenidas 13, y 9 son solicitados que se encuentren en Colombia. Estas personas dieron la información que era un grupo de Colombia que financiaba este tipo de operaciones. Entonces ya se había alertado. También tenemos que recordar que hace días atrás fue sabateada la subestación Termosulia, igualmente la subestación Cuatricentenario. Entonces, hoy quieren reeditar lo que hicieron hace un año, traer el malestar al pueblo zuliano, crear la desestabilización, perturbar la paz. Tenemos cinco torres eléctricas. Ya todos los equipos de cuerpo eléctrico están trabajando, se encuentran en el lugar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estuve desde la madrugada en contacto con el mayor general Zavars, igualmente con el gobernador Omar Prieto. Estamos trabajando. Hicimos una transferencia de carga. Eso nos ha ayudado a tratar de no hacer una administración de carga, a tratar de no volver a castigar de una forma inducida al pueblo zuliano, porque muchas penurias y muchas penas pasaron durante 10 meses debido a estos vándalos, a estos bandidos, a estos sinvergüenzas, a estos asesinos, que con sus manos vandálicas están atacando de nuevo el sistema eléctrico nacional. El 23 de diciembre ya vipera para el 24. Un año de aniversario se está cumpliendo y lo quieren reeditar, pero no lo vamos a permitir. Ahí está el personal de Corpoelecto trabajando. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para que terminemos el año como debe ser, con alegría, con paz, y esperando para proclamar la reelección de nuestro comandante presidente, una nueva periodo, como les dije, 2019-2025. Ellos están montados en eso, quieren crear el malestar, pero no lo vamos a permitir. Ya estamos trabajando, ya están todos los equipos, y al pueblo zuliano, confianza. Otra cosa, quiero pedirle al pueblo zuliano que si tienen conocimiento de alguna o algunas personas que hayan estado en estos hechos, denúncienlo. Se va a mantener el anonimato, serán gratificados. Pero no podemos permitir que esto siga sucediendo. Unidos, todo es posible. Bien, agradecemos al ministro Luis Mota Dominguez por la información, quien denunciaba un nuevo hecho de sabotaje. Afirmaba que ya la zona se encuentra resguardada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también por el gobierno bolivariano.